Productores de café de la región del Istmo de Tehuantepec denunciaron el olvido por parte del gobierno del estado al dejarlos en el desamparo ante la crisis que enfrentan por la plaga de la arroya desde el 2013. Señalaron que hasta la fecha no han visto nada de esos recursos que las autoridades se han comprometido a destinar en este sector para combatir la arroya, un mal que ha acabado con gran parte de sus fincas cafetaleras y en algunos casos ha arrasado con sus cultivos. Por este motivo representantes del sector cafetalero en el Istmo pidieron a los titulares del estado impulsar políticas públicas serias ya que los programas diseñados anteriormente no han tenido ningún sentido dijeron. Lo anterior corresponde a que el gobierno federal y estatal han mandado plantas de café que no corresponden al clima de Oaxaca que incluso se secan antes de ser plantadas. Mencionaron que la producción de 2015 registró una baja del 70% de la producción, lo que amenaza el cumplimiento de las metas de exportación. Hicieron un llamado al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, Jorge Carrasco Altamirano, para coadyuvar en la solución de este problema que de seguir siendo ignorado podría derivar en la extinción de la producción del café.